Algo que llevo aquí dentro Lado como una espina Y así va pasando el tiempo Si la niña decíte Lo que a diario estoy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando convento el cielo La sede me va a morir siendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para renderme del pecho Esto que me va a morir siendo Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi ilusión Eres el cliente tan lejos Tampoco vas conmigo Te quiero que estés conmigo Como en un final de vueltos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte, decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi ilusión Y así va a morir siendo Como quisiera decirte Gracias.